En Manzanillo, segundo municipio de importancia económica en la provincia de Granma, cooperativas de producción agropecuaria y de créditos y servicios destacan por sus aportes en renglones agropecuarios como la leche bovina, además de la caña para fabricar el azúcar que validan su incorporación al movimiento de producción de alimentos a instancia nacional. Para asumir los retos productivos, constituye una fortaleza la atención a la fuerza técnica calificada, pues entre los cooperativistas cuentan con una decena de graduados universitarios y más de 100 técnicos medio en distintas especialidades, algo que contribuye al desarrollo y aplicación de la ciencia en las tareas agrícolas en pos de mayores rendimientos. Como un aspecto vital en la sustitución de importaciones y garantía de alimentos para la población infantil, en el territorio se prioriza firmar el movimiento de cooperativas que aporten a la entrega de leche a la industria, aunque otras ya plantean contrataciones superiores para sumarse al pelotón. Los anapistas manzanilleros también sobresalen en la apicultura con resultados apreciables en el tributo de miel de abejas, propóleo y cera para la industria nacional y la exportación. Mientras, hay dos unidades productivas incorporadas al movimiento de las 70 toneladas de caña por hectárea y tres están entre las que en el país aportan 20.000 quintales de arroz por año. Para incrementar la contribución del sector cooperativo y campesino en este territorio del sur de Granma, no solo se busca consolidar la siembra, cosecha y entrega de renglones al Estado, sino también desde el proceso de dejación de la cuota de alimentos normados que se garantiza a cada cubano y a esa acción voluntaria se unen nuevos productores de manera paulatina. Daniel Velázquez, en directo.